¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión te voy a platicar de una fragancia que salió en el 2023, tiene algunos meses en el mercado y es de una línea bastante conocida dentro de la comunidad que es la línea Coachman En esta ocasión te voy a platicar acerca de Coachman Green Déjame contarte un poco que, como contexto de esta línea es bastante versátil desde la Coachman que es esta de color negro con degradado a transparente es un perfume que te lo puedo comparar un poco con el estilo de Sauvage fresco, masculino, ligeramente especiado, es rico De ahí salió la Coachman Platinum que es un perfume que trae todavía un poco de las facetas estilo Sauvage te podría decir pero con un fondo más vainilla, un poco más cremoso más esta faceta otoño-invierno Entonces, es un perfume que es muy rico te podría decir, es mi favorito de la línea y después salió Coachman Blue si no me equivoco, Blue y es una fragancia que la salida a mí me encanta te podría decir, es mi salida favorita de toda la línea pero pasan 5 o 10 minutos y es el perfume más aburrido de toda la línea un perfume plano, un perfume que lo siento súper ligero la verdad es que yo no lo disfruto y por eso te lo pondría hasta el último lugar te digo, es una línea que está bien digo, para uso diario siento que es una línea que está bien hay personas a las cuales les dura muchísimo les da muchos cumplidos, les funciona muy bien y está increíble pero en mi experiencia, en lo que yo estaba utilizando esa línea no sentía que me durara mucho o simplemente puede que sea una fatiga y no sé yo me sentía como que no traía perfume cuando me lo ponía a las 4 o 5 horas entonces, no era una fragancia no era una línea de fragancias que yo disfrutara como tal utilizar y por eso opté por vender todas las 3 fragancias en esta ocasión, quise hacerle la prueba a esta fragancia para también platicarte un poco acerca si valía la pena y este es un perfume que me gustó porque sí trae una faceta ligeramente distinta pero conservando un poco la línea ahorita hablamos un poco del tema de desempeño y toda la onda pero primero quise ver un poco acerca de qué onda con Coach qué te decía acerca de cuál es la descripción cuál es la razón de ser de este perfume y me llevé una gran decepción porque me metí justamente a la página aquí esta de Coach para ver qué era lo que la marca te platicaba no dice nada lo único que te dice es Eau de Parfum que es de 100 mililitros y que la puedes comprar entonces se me hace muy aburrido se me hace muy malo eso pero bueno nos metemos a otra página en donde sí te hablan acerca de cuáles son las notas del perfume en cuanto a notas de salida de Clara Kiwi y Bergamota obviamente todo este tema de Coach Mangreen va enfocado a este punto de Kiwi a este tema un poco más frutal yo pensaría que iba a ser así un tema un poco más como herbal como pasto recién cortado algo así pero se fueron un poquito más a la segura a lo frutal después se fueron con el corazón con Romero y Geranio ahí está un poco de esta parte un poco más herbal verde y la base cedro y musgo entonces vamos a atomizar este perfume como puedes ver la misma botella de siempre el como estilo cuerito es como un verde oscuro y así es como atomiza la fragancia como puedes ver es una atomización corta puede que por eso a ratos sientas que no hueles tanto porque en realidad te estás poniendo poquito perfume en cada atomización así que yo te recomiendo ponte bien ponte 10 12 atomizaciones aquí algo que me gusta destacar de estas botellas que se me hace padre se me hace ingenioso es que como puedes ver se atomiza así pero si la quieres meter en una mochila o algo así puede que se esté presionando constantemente con el movimiento entonces lo que se hace es simplemente se gira el como atomizador y así ya se evita que se atomice entonces se me hace una muy buena opción para que no se esté atomizando pero bueno vamos a platicar ahora sí acerca de lo importante que es el aroma y es un perfume que efectivamente tú lo atomizas y te va a llevar hacia esta faceta cítrica jugosa no llega a ser tan punzante no llega a ser tan ácida porque se balancea súper bien con este punto frutal ahora se habla mucho del kiwi y puedo entender puedo entender que sea este tema kiwi un poco más dulce aunque si me hubieras dicho es como una manzana efervescente te la compro porque si huele como que este estilo de frutal jugoso cítrico pero con este punto un poco más efervescente entonces la salida lo tengo que destacar es bastante rico si le hace alusión a su nombre aunque te digo me hubiera gustado un poco más este tema pasto recién cortado algo un poco más con más consistencia ¿sabes? sin embargo es una salida rica ojo aquí yo te estoy tocando el tema de efervescente y es un perfume que si huele metálico huele burbujeante y esto ayuda a que sea un perfume en general un poco más fresco un poco más brillante un poco más frío y eso a mí me gusta mucho va desarrollando la fragancia y aunque si se queda esta faceta frutal se va tornando un poco más amaderada ligeramente lavanda te podría decir va saliendo en el fondo este punto ligeramente metálico se queda pero en general es un perfume limpio como tal amaderado limpio y esto hace que si toda la línea de Coachman se puede empezar a comparar un poco con Sauvage esta fragancia ya te la describiría un poco más como Prada Luna Rosa Carbon que es como Sauvage pero una versión más limpia menos especiada y eso es precisamente lo que encontramos por aquí ahora hay un punto en la fragancia y aunque no lo declara esta faceta de cuero yo te podría decir hay un punto en el perfume ya mucho más en el secado que siente como si trajera un ligero cuero ojo no es que sea un hombre leather no es que sea un intense leather de ferragamo que se siente el cuero mucho más marcado pero es un cuero que está un poco en el fondo y eso me gusta se me dice un perfume que ok puede que si tenga esa faceta ligeramente más de cuero un poco más masculina rico sin embargo te digo no está declarado pero esta es una fragancia que como tal te la describiría frutal cítrica limpia amaderada con este punto un poco más escondido de cuero en el fondo entonces fragancia rica si pero si nos metemos a ok entonces te propone algo nuevo te propone algo rico algo que no has probado antes no te diría básicamente si te gusta Sauvage si te gusta el Coachman tradicional es muy del estilo pero con esta faceta un poco más frutal exaltada entonces huele bien si es rico te van a dar cumplidos sin duda alguna pero es una fragancia que cae en lo mismo que las otras fragancias de la línea huelen bien pero se quedan hasta ahí no le invierten más como que no traen tampoco la potencia no traen como que este desempeño que me gustaría y aparte no trae como que este punto súper distintivo que se vuelve un perfume único la verdad es que no sin embargo para uso diario está bien esta es una fragancia que te digo la he estado utilizando bastante en estos días de hecho fue una fragancia que utilicé prácticamente una semana completa que la estuve utilizando y es un perfume del cual yo me estaba poniendo alrededor de 10 o 12 atomizaciones y en cuanto a desempeño me fue te podría decir más o menos para la cantidad de atomizaciones que me puse me estuve dando alrededor de 6 horas aproximadamente en piel obviamente en ropa se queda mucho más tiempo pero en piel utilizando lo que yo lo sintiera más o menos a la quinta sexta hora ya decía ok creo que ya prácticamente se está disipando el perfume entonces como te digo está bien para uso diario está bien sin embargo no es una fragancia que yo realmente te recomiende en qué ocasiones lo veo perfume de escuela perfume para ir de día a día a la universidad de día a día a la oficina para uso como tal diario no te lo recomiendo para salir por la noche no te lo recomiendo si quieres ir a una fiesta la verdad que no siento que es un perfume que se va a perder muchísimo dentro de las otras fragancias entonces una fragancia que te digo está bien si buscas algo como para día a día pero la verdad me iría por otro tipo de perfumes por ejemplo un Tommy Impacto de Toilet o algo que tal vez va un poco en el desempeño pero es más original en el aroma sería First Instinct de Abercrombie hay bastantes fragancias que podrían sustituir a este perfume entonces te digo está bien es un perfume que huele bien que te va a funcionar pero definitivamente no sería una fragancia que te diría ve corre cómprala es lo mejor que vas a tener de este de 2023 la verdad es que no entonces en pocas palabras esto es lo que puedes esperar acerca de Coachman Green como te digo un perfume rico un perfume bien para día a día un perfume versátil un perfume limpio con el que te van a dar cumplidos pero yo personalmente no te lo recomiendo por el tema desempeño por el tema que no es tan original y porque es un perfume que siento que es fácilmente sustituible y olvidable entonces eso es justamente lo que pienso acerca de Coachman Green y me encantaría saber de tu parte si ya lo probaste si ya lo tienes cuál es tu favorito de la línea y todo eso me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios muchas gracias por estar presente en este video te mando un abrazo y claro que sí nos vemos en el próximo video